Para este peinado vamos a hacer una división en la parte del frente, a los lados, hasta la cornilla y el restante de cabello lo sujetamos en una colita. Vamos a peinar y vamos a hacer una división de lado a lado. Listo, una vez la tengamos vamos a dejar esta parte de cabello acá atrás, en unos estores, vamos a empezar a peinar esta partecita. De esta parte vamos a sacar tres particiones iguales de cabello, voy a empezar acá a los lados, una partición y la voy a sujetar con una liguita. Sacamos otra partición a este lado. Y sujeto con una liguita. Aprieto y ahora de este lado de la parte de atrás voy a dividir en dos partes iguales. Y de este lado voy a tomar esta partecita, voy a tomar esta colita, de este lado la voy a tomar completa, la voy a agregar y de la primera de la mitad vamos a tomar solo la mitad. La agregamos y sujetamos con una liguita. Hacemos lo mismo de este lado, vamos a tomar la parte de cabello. Seguimos muy bien, le voy a agregar la mitad de la colita de la mitad y de este lado tomamos la colita completa y sujetamos con una liguita o cauchito. Y listo. Ahora voy a tomar estas dos colitas, si ustedes desean le pueden dejar el cabellito suelto y ya solo le colocan unos moñitos acá en esta parte. Pero yo le recogí el restante de cabello en una colita, así que voy a tomar estas dos colitas y se las voy a añadir a la colita que ya habíamos hecho. Y listo, decoramos con un moñito y vean, así quedan. Vean qué bonito, peinado y broma, súper lindo. Y como les dije, es súper fácil de realizar. Como les dije, si ustedes desean le pueden dejar el cabello suelto. Si sus niñas no tienen mucho cabello, para hacerles la colita se lo pueden dejar suelto y simplemente la decoran con dos moñitos acá en la parte del frente.